Hola, bienvenidos a misterios y leyendas en Mecatub. El lobo ártico, su nombre científico es Canis lupus arctus, también llamado lobo polar o lobo blanco. Es un mamífero de la familia Canida, subespecie de lobo. En el día de hoy vas a ver lobos blancos captados en cámara. Empecemos. En el puesto número uno tenemos a este gran lobo que se encuentra en el zoológico de San Diego, California. Una de las atracciones del zoo es cuando la cuidadora le dice al público que aúllen como lobo. Esto incentiva al lobo a aullar. Como pueden observar es un gran lobo, es impresionante el tamaño de su cabeza. La longitud del lobo ártico oscila entre uno y dos metros, incluyendo la cola siendo los machos más grandes que las hembras. La luz del robo ártico oscila entre uno y dos metros, incluyendo la cola siendo los que la cola se encuentra en la cola. La luz del robo, es un gran lobo. En el puesto número 2, tenemos a estos dos hermosos espécimen de lobo artico. Estos lobos están en cautiverio, no obstante son muy bien cuidados, y cada tres veces a la semana entrenan sus hábitos salvaje con su cuidadora. El lobo artico tiene una altura que varía de 62 a 78 centímetros, siendo más compactos que los lobos comunes con un peso medio de 45 kilogramos, aunque se ha encontrado ejemplares adultos que alcanzaban hasta 80 kilogramos. Usualmente tienen orejas pequeñas, lo que les ayuda a conservar el calor corporal. ¡Suscríbete al canal! 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 En el puesto número 3 tenemos a esta cuidadora, que se encarga de alimentar a estos animales. En este video podemos observar el tamaño comparándolo con un humano. Aunque sabemos que están en cautiverio, jamás dejan de ser animales salvajes. Comenta si te gustan los videos de lobos. En el puesto número 4, un usuario capta con su cámara detrás de la puerta a estos lobos blancos canadienses que se encuentran merodeando. En busca de comida, aunque en este país es normal ver lobos blancos, estas personas tienen prohibido adentrarse en los bosques solos. Pues estos hermosos lobos siempre están en manadas y se guían por su instinto de supervivencia. La longevidad de los lobos árticos en su entorno natural suele ser de 7 a 10 años, aunque se han observado lobos de hasta 18 años en cautiverio. Nacen con pelo grisáceo que se aclara a medida que maduran, siendo a los 3 meses blanco por completo. Estos lobos al parecer son curiosos y como dije, exploran en búsqueda de algún alimento. Los lobos blancos se agrupan en manadas de entre 6 y 20 animales y generalmente dirigida por una pareja reproductora y dominante. Son animales muy inteligentes que viven organizados en manadas, que por lo general no suelen superar los 15 o 20 miembros como máximo y cuya estructura jerárquica está muy marcada. I got nothing to eat. Do you just want to hug them? I do. Oh wow. Hey, I don't know if I like you this close. You get back. Hi. Hey, I don't know if I like you this close to my genitals. Take a bite. I can't believe this. This is the closest I've been. I can't believe this. It's the closest to my genitals. It's the closest to my genitals. This is the closest to my genitals. It's the closest to my genitals. I think it's going to be you. These are the closest to your genitals. I hope you enjoyed this video. I now give you a big greeting. Yeah. I think I've tested my luck today. ¡Gracias por ver el video!